El gobierno de Nepal intensifica las labores de rescate en Kathmandú. Un día después del potente terremoto que sacudió el país, el número de muertos se aproxima ya a los 2.000. La mayor parte de las víctimas se han registrado en el valle central de Nepal, donde se encuentra Kathmandú y una de las zonas más pobladas del país. Todos los cuerpos de seguridad están movilizados para participar en las labores de rescate. El gobierno ha pedido a la población que permanezca alerta durante las próximas 48 horas ante la posibilidad de que nuevas réplicas terminen derrumbando edificios ya dañados por el seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter. El peor terremoto registrado en el país en los últimos 80 años ha dejado a miles de personas sin hogar. Muchos vecinos de Kathmandú han pasado la noche al raso.